Venga, cerca usted para comenzar la macroactivación. Vamos a empezar. Venga. 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 Venga, en cinco minutos comenzamos. Venga, cerca usted. Para dar inicio a la activación. Muy bien, nos acomodamos y vamos a empezar con movimiento de cabeza. Venga. Venga, de este lado acérquense. Venga, de este lado, por favor. Vamos a circular. Para atrás. Arriba y abajo. Venga, bienvenida. Por consejo de tu amiga. Venga, vamos a hacer un poquito para atrás, para que no tapemos cámara. Venga. 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 Para adelante. Venga, vamos a hacer un poquito para que no te mereces por lo que estás pasando y que no estás muy chavo. Para esto para estar viviendo todo el tiempoaction, violencia, niveles de estrés. Y... vámonos. Venga. Rodríguez de arriba Cambio de lado Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Y movemos cadera A un lado y a otro Vamos nuestro equipo Ya nos sentimos ¿Qué más nos sentimos? ¿Dónde? Venga ¿Lo puedo decir para empezar o qué? Vamos a empezar Con una relajadita Vamos Por este lado Cambiamos la rodilla Venga Venga, como al principio Vuelta Venga Arriba Arriba Abajo Abajo Vuelta Ahí ¿ possible? ¿Apuntamos? 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 ¿Me escuché la otra? Buena ¿Puenao? ¿Aui? ¿Qué tiene que ver con eso? No me ruegamos lo que vieron en el teléfono Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video